Personas que tienen sus negocios y viviendas en el malecón Eguren, al costado del nuevo puente que une la provincia de Piura con el distrito de Castilla, le exigen a la alcaldesa piurana Rubi Rodríguez, no permita que los comerciantes ambulantes invadan el lugar. Esto es una vía pública, esto debe estar libre para el pase peatonal, porque no puede ser posible que Piura, con un puente tan bonito, tenga unos señores que prácticamente son ambulantes aquí, no puede ser ya. No podemos retroceder, si se ha logrado hacer un cambio en el mercado modelo, acá también con mayor razón que es el pleno centro de Piura, no pueden haber ambulantes así, un especie como de mercadillo, porque miren, aquí se proyecta ampliar la galería y no se puede, porque si vuelven a ponerse aquí ya no va a haber cómo la gente sale. Carlos Torres Ramírez indicó que el malecón Eguren no tiene que convertirse en un pequeño mercado y esperan el apoyo de la comuna piurana. Yo no tengo salida, antes los libreros estaban ubicados en esta zona, yo no puedo construir este terreno, inclusive como pueden ver está lleno de basura, de desmonte, yo no puedo retirar porque no tengo salida. Y nosotros hemos presentado documentos desde el año 2009. La señora Ana Parco, indignada, manifestó que desde el año 2009 han solicitado apoyo a la Municipalidad de Piura, pero hasta la fecha hacen caso omiso a su pedido. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina